Grande Borja, ¿qué tal tío? Pues sí, sí que estoy bebiendo agua, eh Sí que estoy bebiendo agua Chicos Ahí estamos, eh Poco se habla Poco se habla, eh Que suena eso en el molinón, chavales Suena eso en el Molinón Y ahora vais a decir el OPI Porque estás ya en septiembre De 2023, temporada 23-24 Pues porque Lo que hice Fue ahorrar toda la chapa De renovaciones, fichajes Tal y cual Ya lo hice yo, ¿vale? Ya preparé yo la plantilla, ya busqué Jugadores libres, ya lo hice yo Absolutamente Todo ¿Vale? Ya lo gestioné yo todo Y voy a enseñaros las operaciones que hice ¿Vale? Espera, dejadme poner Fullcam para que no lo veáis Y os voy a enseñar Todas las operaciones que hice Que no fueron poques, eh No fueron poques Y alguna vais a flipar Mi club Vale Vamos a empezar de abajo a arriba Buah, mira Todo lo que te has escuchado Son todo operaciones Vale Vamos a revisar Lo que hice yo Off stream ¿Vale? Hasta el día 23 de septiembre Cuidado 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 Empezamos por el fichaje De André Gómez Libre Completamente gratis Diego Mariño Que quedó libre Vuelva al Sporting ¿De acuerdo? Gonzalo Villar 30.600.000 euros Ficha por el Sporting de Gijón Recordad que estamos en el año 2023-2024 Y que nos clasificamos para Champions League ¿Vale? Nos clasificamos para Champions O sea, que coño El equipo poco a poco Tiene que ir mejorando ¿Vale? ¿Estáis preparados para lo que viene ahora? Después de Gonzalo Villar Leo Messi Estaba sin equipo Lionel Andrés Messi Con 36 años Estaba sin equipo El Barça No renovó a Messi No traspasó a Messi No cedió a Messi No hizo una con Messi Dejó que se retirara O sea, que se quedara sin equipo Estaba en los libres Yo estaba buscando jugadores libres Por tramos de edad De 20 a 25 De 25 a 30 De 30 a 35 Y dije Voy a buscar de 35 a 40 Por buscar ¡Pum! Y aparece Leo Messi Sin equipo Y dije Leo Creo que es el momento De que vengas al Sporting Leo Messi Con 36 años Recala en el Sporting Para jugar la Champions League Impresionante Paredes El del PSG Libre También Sin equipo Estaba también Sin equipo Para el Sporting Federico Barba Lo fiché porque pensaba Que tenía como 75 Me lo voy a comer Porque tiene 71 No nos vale para nada O sea, en cuanto pueda Lo cederé Lo traspasaré Porque realmente No nos sirve para nada Sí que es verdad Que pensaba que tenía más media Fallo mío Fallo mío Porque O bajó O lo tenía yo Muy mal controlado A Fede Barba Matías Vecino Lo traspasamos A la Real Sociedad Por 13 millones Ya sabéis que lo fichamos La temporada pasada Libre Lo traspasamos A la Real Sociedad Por 13 millones Fichamos a Bella Kochap 21 años Con Proyección ¿Vale? Sale lo de Toda una gran promesa Ahí abajo O sea que Cuidado Este pavo en teoría Tiene que mejorar Este pavo en teoría Tiene que ser Un central muy bueno De aquí a poco Armini Este estaba libre Y lo mismo También salía que tenía Nivel Nivel de ¿Cómo era? Nivel de rotación No, importante Para el equipo Creo que tenía 75 de medio Ahora lo miramos Pero bueno Lo mismo Por rejuvenecer centrales Jovanovic Un canteranú de Stoserviu Que cedió al Crystal Palace Rose Lo traspasamos por casi 4 kilos Al Lille Gareth Bale 10 millones El traspaso Al Watford Que no está nada mal No está nada mal Sacar 10 kilos por Bale Que vino gratis La temporada pasada Cevitanovic Cedió al Portinense Lo mismo Otro canteranú de Stos Bender 34 años Traspasado por casi 40 millones Al Bayern Múnich Casi 40 millones Casi 40 kilos ¿Qué pasa Zapi? Casi 40 kilos sacamos Por Bender ¿Sabes? Si, si Con agentes libres Bueno, alguno pagamos Por Gonzalo Villar Pagamos 30 millones O sea Vendimos a Bender Por casi 40 millones Al Bayern César García Lucedial Brujas Zapacosta Casi 13 millones Al Leipzig Fiché a Brandt Un canteranú Bueno, canteranú no Estaba en el Barça Y salía lo mismo Gran promesa Joven promesa Gran proyección Algo así Luego lo miramos 21 años Un central también Fichar a Ujo Que creo que tiene 77 O 78 De central también 24 años Si os fijáis Rejuvenecimos mucho Porque Zapacosta 31 años Bender 34 Bale 34 Rose 33 Vecino 32 Y lo que fiché Pues fue gente Pues eso Con pues 21 24 Vendía a Sergio Gómez Al Valencia Por casi 14 kilos Grande Zapi Pues mucha suerte Y mucho Mucho ánimo Claro, claro Feser Hubo movimientos Cedimos a Peric Vendimos a Sané Con 33 palos Otros 12 millones De puta madre Cedía a Bousic Cedía a Izquierdo Cedía a Karlovac Fiché Bueno, perdón Cedía a Bogarde Que estilo Fiché También estaba libre Estipavo Si no me equivoco Aparecerá por aquí abajo La operación Estaba libre Estipavo, tío Ah, no Solo aparece Lufiché y Lucedí Automáticamente ¿Vale? Pero también tiene proyección Bastante Cedía a Gaspi Cedía a Morilla Y cedía a Peric O sea, que ahora el equipo Para que veáis la plantilla Que tenemos Es un poco esto Venga, por valoración Pedro, el mejor del equipo Junto con Messi Ahí mira, ahí abajo Messi Espera, eh Jesús Es que Messi venía con 85 Si os fijáis Ya bajó un punto de media A ver Y un poco lo que hay, ¿no? Y un poco lo que Lo que hay No sé si lo podré modificar MCO O algo así Para tal Medio centro ofensivo Sí, eh Es que velocidad Para banda No tengo O sea, que voy a intentar Modificar lo MCO Porque ahora cambié el sistema Para que juegue él Pero bueno Prefiero tenerlo de MCO Manu, 83 El Cucho Bueno, me llegaron Un mogollón de ofertes Por el Cucho Me llegaron un mogollón de ofertes De hecho, nos metieron Un clausulazo De 40 millones Por Yuka Pero lo renové Para que se quedara O sea, que bueno Mere con 81 Gonzalín Paredes Bogdan Yuka con 80 André con 80 Dani 79 Pablín 79 Abel 79 Busqués está intransferible Pero se retira Lo cual no voy a conseguir Vendéilo a nadie Diego Mariño Que volvió al equipo Araujo 77 Toyanovic 77 Juanín 77 Luis Suárez Que también se va a retirar Tampoco lo conseguí vender Pol Lozano Mira, este pavo Veis Demuestra gran potencial Ahí lo veis, eh El bella Kotschapp Este alemán Demuestra gran potencial Estos están cedidos Este pavo Brandt White Este también Demuestra gran potencial Guille Rosas Hurtado Toda una joven promesa También Luego tenemos el Armini Este que el que fiché 73 Cubanaso Gaspi Bueno, todos estos Que están cedidos Fede Barba Veis que me lo como con 71 Bogarde Que también lo cedí Eh Karlo Bach Y bueno, algunos por aquí Que todavía no conseguí ceder Que sería lo suyo cedelos Porque si no Van a No van a mejorar Y va a ser una putada Pero bueno, el equipo Yo creo que está bastante bien, ¿no? Ahora mismo la alineación Que tengo Sería esta Con Yuka en punta Messi a la banda Eh Cucho Gonzalo con Pedrín Manu entrará Entra la segunda parte Por Leo O tal Entonces tenemos un poco Este equipo Paredes también Para el centro del campo Tenemos un poco este equipo Ahora mismo Eh Pero bueno Poco a poco, ¿no? Sí, sí Todos serbios tengo, gente Todos serbios La cantera Mira, vamos a ceder a Cuba Al Sporting de Portugal Para que se fogue allí Y total de puta madre Eh, me lo pensaré André, André ya quiere jugar, eh Ya está nervioso André ya quiere jugar Contra la Olympique de Lyon Vamos a la rueda de prensa Y vamos a empezar con las predicciones Gente Vamos a dar ahí un poquitín Al modo manager, venga Para que lo veáis un poco Como va la movida Vamos a dar ahí un poquitín Al modo manager Y para adelante Eh Venga, resultado final Sporting Empato rival Fase de grupos de la Champions, eh Llegará tu equipo a las fases Más avanzadas de la UEFA Champions League Esta temporada Nuestro primer objetivo ¿Por qué mantienes a Araujo? Eh Está pasando un mal momento Pero coño Si Araujo, joder ¿Creéis que podréis empezar Con una victoria? Teníamos muchas gracias De que ganar este día Vamos a ir poco a poco El DC te recomienda Kean No sé cuánta media tiene Nah, que va O tenemos a Yuka Tenemos el Cucho Tenemos a Abel No voy a gastar pasta en Moise Khan Y tenemos pasta, eh Además, para el mercado de invierno Mira, tenemos 95 millones, eh Para el mercado de invierno Por si la cosa fuese mal Si la cosa fuese mal Tenemos pasta Vale, ¿Cómo tenemos el equipo físicamente? Bueno, está bastante bien Tal vez Leo Messi un poco más cansado Pero bueno, por lo demás Hombre, yo saldría con Si pongo Stoyanovich Puedo salir con Stoyanovich Y si eso meter a Messi Vamos a convocar a A André Bueno, tenemos a A Gonzalo Y a Pedrín Yuka Venga, vamos con esto, gente Vamos con esto en el momento Luego ya si eso Hacemos algún cambio Si vemos que la cosa tal Vamos allá, venga Si que es verdad que la Liga empezamos muy mal, eh Empezamos muy mal, muy mal, muy mal, muy mal La Liga Muy mal, muy mal, muy mal Vale, Gusist Eh, grande pastor Grande mate Que descanses, Gusist Vale, Olympique de Lyon López Tavares Jerry Minata Mio Yolenco Gendouzi Reina del Aide Caquete Cadegueres Chiqui Japs Bueno, nosotros como hemos demorado Vamos allá, eh A ver que tal funciona el sistema A ver si Generamos más espacios Con los extremos abiertos Tal vez debería de poner que entrasen hacia el centro No lo sé Ojo Bueno, bueno Yuka Primer goleador en Champions Del Sporting de Gijón En la temporada 2023 Gente Un saludo a Asturnamos ¿Qué tal, tío? ¿Todo bien? Espero que sí Bueno, Yuka Cuidado, eh Aguantando ahí, eh Metiendo goles El año pasado acabó como con ¿Qué? 17 o 18 goles Y 12 o 15 asistencias Una burrada Increíble Nunca falla este tío, eh Nunca falla este tío, FSR Pero bueno Tranquilos que el Olympique tiene mucho equipo, eh Tenemos que hacer muy fuerte a este equipo Este equipo tiene que hacerse muy fuerte Tienen que ser muy solidarios Y Y trabajar todos a una Hay que poner ahí algún dorsal A Gonzalo Que estoy viendo por ahí Hay que actualizar algunos dorsales, eh Que estoy viendo que a lo mejor Ojo Uff Como la filtraba Yuka por dentro, eh Vale, tenemos Que Cucho no entra Y Estoy a Noviks tampoco O sea, tenemos que poner que los extremos Se metan a remate, eh Pues si os fijáis Queden muy abiertos Aunque eso También nos ayuda a generar espacios Por lo que estoy viendo Tanto para Gonzalo Como para Pedro Esa Esa sensación me da No sé si lo estáis viendo vosotros Igual que yo Pero en principio Eso es lo que parece Ojo Ay, Yuka Sigues a dar el pase adentro Uy, que buena recuperación Zona de presión adelantada Del equipo, eh Muy buena Vamos, Cucho Mete el pase Ah Oye, ni tan mal, eh Hostia, el que te ha reventado Y ahí, Pedro, chaval Te ha partido un dos Tira, Cucho Tira, Cucho Bueno, nada Vamos a ir al descanso El pez a mí Sí, se va para atrás además Bueno, nada Descanso A ver, está un pelín cansado Pedro Que ya capitán Además, Pedro, eh O sea, se asignó el brazalete Pedro Díaz, eh Cuidado Vamos a ir programando Un cambio Vamos a meter a trabajar Ahí en el centro A A Paredes Que trabaje Paredes Y el Cucho También un pelín cansado Pero bueno Luego metemos un poco a Messi Vale, para que lo veáis ¿Creéis que va a pasar El lunes contra el Girona? Hombre, espero ganar O por lo menos no perder, tío Pero A ver, va a ser muy difícil El Girona van como aviones, gente Tenéis que tener eso en consideración Se quedó el brazalete de Bender, Pedro En el otro Paredes Ahora con el 44 Tenemos que asignar esos dorsales Eso no me di cuenta Yo de hacerlo ayer Vamos, Yuka Buena Hombre, la verdad Que tenemos a todo el equipo arriba Si os fijáis Donde están los centrales Onde está Mere Onde está Onde está Eric Onde está Araujo Ni tan mal, ni tan mal Vale, vamos a programar Algún cambio más Veo que Cucho y Gonzalo Están bastante cansados Así que Vamos a meter Aquí Y metemos a Manu Ahí Metemos a Manu en banda Vale, extremo izquierdo Confiemos en que sea De momento 0-1, gente De momento contando No nos tiraron a puerta, creo Creo De hecho esto ya verás Cuando nos tiran Tenemos ahí muy bien Trabado el centro del campo Aparentemente Primero de una puerta Gol Estaba clarísimo Estaba clarísimo o no Chat Voy a ver si soy en el disco El Sergio ese El chaval torre ya Seis unos trolls No entró Messi al final No entró Messi No juega este partido Messi Metimos a Manu Ah, si hay alguna intervención Si recuperamos la pelota Venga Hostia, esta Yuka Esta Yuka que Que si mete un buen desmarque Es gol Buah Jerry Mina, chaval No veas el corte No jodas Ya empiezan Ya empiezan Que imposible quitar ellos el balón Paso, paso Que defienda la CPU Porque ya quita el balón Y no se la llevó O sea, quita y la Y no se la llevó ¿Cómo? Vamos, Yuka Va, tío Yuka Vaya paz, hermano Arriba, pavolín 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 Están reventados o no giren Una de dos O de repente no giren O están muy, muy, muy cansados, tío A ver si me deja la última Mira el pase a Yuka Estoy viéndolo Buen pase a Yuka, sí señor Bueno, pues primer partido de Champions Un empate, gente Una pena Porque en cuanto a estadísticas Ya veis que Según esto nos hicieron un tiro Cero oportunidades Nosotros hicimos cuatro tiros Bueno, una pena Pero por lo menos, coño A ver, en el Olympique de Lyon Y un equipo Un equipo potente, joder Un equipo de Europa de los tochos Un equipo tocho A ver El resultado no es el que esperábamos Pero me alegra que tal Siempre se puede mejorar Messi, hola míster Usted ya sabe que no Que Que es no jugar con rol Estoy listo para saltar al campo Tranqui, tranqui Tranquileo Pasa loco, Pancho Joder, que nervioso, eh Venga, repartimos puntos Oferta por cesión de Pavel Kovacic Cesión compra No, no Solo cesión Si quieres cesión por dos años Vale, pero Solo cesión No vendo a ningún canterano Hasta que no considere Que ya no sirve para el equipo Como veis en la liga Llevamos cuatro partidos jugados Tres puntos, eh Solo conseguí ganar un partido en liga Empezamos bastante flojos en liga Eso es verdad Pero un empate o rival Tenemos ya el siguiente partido Venga, vamos allá Vamos allá, gente Partido contra la Real Sociedad A ver cómo está la plantilla Vale, vamos a salir con Messi de titular Vamos a tener hurtado en nuestros pensamientos Vale Venga, vamos allá Vamos allá, gente Partido contra la Real Sí, una vez que llegaron Fogol Si soy verdad Pero bueno Y es lo que hay No podemos hacer nada Venga, vamos a ver Qué tal la Real Kobe, Lamavi Guerreiro, Guevara, Peléguil No juega El que vendimos a la Real El vecino No está ni convocado Matías vecino Pues gastaron 13 millonacos en él, eh No sé No y es lo que hay Venga, a ver qué tal va este sistema, chicos A ver si lo vemos mejor que el 5-2-1-2 Estoy es un 5-2-3 Con extremos Messi con el 43 Bueno, a Messi habrá que poner ahí el 10, ¿no? Digo yo que habrá que poner ahí el 10 A Leo Digo yo que se lo merez Se lo quitamos al cucho Y pa'lante, ¿no? ¿O qué? Hay que ajustar esos dorsales Que queda feo así El 40 y pico Paz juvenil Messi Bueno Vaya humillada que nos acaba de meter La Real Sociedad, eh Vaya chiquita humillada Que nos acaba de meter Vaya chiquita humillada Que nos acaba de meter La Real ahí atrás, eh Puh Vaya humillada, macho Veo muy solo a Yuca, ahí, eh A ver si se entrena Lo de Messi y MCO Ojo Bueno Empezamos feo, eh Está la gente poco juguetona Ah, la gente quiere ahorrar, eh No quieren No lo ven claro Dicen Este Sporting No sé No sé si es fiable Si es una bomba A ver, Leo Venga, Leo ¿Qué haces ahí? ¿Buena? Ah, lateral de la red Pedro te ha reventado, tío En este sistema Pedro cansa mucho, eh Por lo que estoy viendo Pedro en este sistema Cansa mucho No, hombre Joder Defensa de cinco No pueden No pueden entrar así Joder No, es que no me jodas, tío Venga ya, coño Tío, defensa de cinco Y filtrante un pase perfecto Entre los tres centrales, oh ¿Estás contando, joder? Ah, Yuca Dale abajo Va, y falla Y falla Messi solo Falla Messi solo Delante del portero Espectacular Espectacular Este juego y en la polla Pase de la muerte a Messi, eh Y falla, eh Nah, es que es la puta polla Esto Esto es la hostia O sea, el defensa No hace un giro mal No pisa más De un lado Me da igual, verás El tercero, verás 0-3 al descanso La real sociedad Eso sí Un 27% de posesión, eh A mí que me lo expliquen esto A mí que me expliquen Cómo va esto Que alguien me lo explique Porque Vamos a quitar a Pedra Vamos a meter a Manu Messi arriba Messi aquí Manu aquí Manu aquí no puede Porque está No le gusta Pues nada Messi media punta Gonza Paredes Messi No defender Unirse al ataque Unirse al ataque Unirse al ataque Desmarcarse Desmarcarse Quedarse arriba Quedarse arriba Vamos a ver Vamos a ver Si vale para algo esto Joder Vaya, vaya, vaya Vaya vacunada Macho Voy a intervenir a full Tío Vamos, Gonza Increíble Defienden como su puta madre Es un muro, eh La CPU De un macho Bien, Cucho Qué golazo Coño Joder Vamos Venga Qué golazo 5-5 Gente Venga, venga Esa presión Coño Que si recuperamos Tan solos Los de arriba No, ellos no van a defender Pero coño Hay siete para defender, eh Cinco defensas Más dos pivotes No me joder Mira que meneo, chaval Tócate los huevos Fuera juego Qué más da Si se la va a llevar él Si se la lleva la CPU Si es que se la lleva siempre Joder Venga, saca rápido Saca rápido, Dani En corto Qué pito Qué pito Ah, que pito Falta mía Pero falta de quién De verdad que este juego Una y quién cojones Me entiendo Qué más da Si la corto Y se la lleva El igual, joder La puta CPU Vaya manera de vacilar Este juego, tío De verdad, eh Es que Se fumó unos trocolazos Chaval El que diseñó esto, tío El que programó Esta dificultad Debe de fumar Pero bien, eh Venga rápido Venga rápido Ha indicado Que habrá un minuto De descuento Sí Todavía da tiempo La pista de la pista La pista de las tentaciones Y la peña Bueno, no sé No sé ni cuánta gente Hubo por aquí, eh Vale, Cubana sucedió Vale, vamos a aceptar Al menos este Sporting Para que juegue Messi Para que juegue Messi No podemos hacer eso O sea, no podemos depender De que juegue Messi O sea, vamos a volver A como estamos Que estamos muy bien Con esta formación Pues mira Messi aquí Si quiere jugar Que juegue ahí Vale Luis Suárez Diz que quiere jugar Che, pero hermano No voy a quitar al cucho Ni a Yuka, ¿sabes? Luis Suárez Es que te diga Estás con 77 ya ¿Dónde vas? Vale Les funciones Capitán Pedrín Vale Pero Procesión tras pérdida Balones largos Bien, instrucciones Quiero que tiréis Desmarques Como su puta madre Vale Y tú No bajes No bajes Porque vas a cansar No bajar Mierda No bajar Y va a poner que Gonza Se quede atrás Para que no suban los dos Porque es que si no Físicamente se destrocen Entonces Gonzalo Villar Que se queda atrás Venga, vamos contra el Levante A ver qué tal Coño, contra el Levante Tío Joder Necesitamos que gane Aquí, ¿eh? Oye, no, mire cómo quedaron Los partidos de primera Que se jugaban hoy Está ganando el Atleti Ganó el Huesca, ¿eh? Cuidado Con dos cojones, chaval Con dos cojonazos El Huesca, ¿eh? Ganando el Atleti 33 El Getafe Mitiéndose en la pomada Que perdió con el Celta Buah Está guapísimo, ¿eh? ¿Gual de quién? ¿Gual de Messi? No pusimos los dorsales El Opin Los dorsales El Opin Los dorsales De los jugadores El Opin Que me haces tonto Joder Ah Está Rocio Carrasco En la tele ¿Qué es Rocio Carrasco? ¿Esa canta o qué ya? A ver, Marcos Fichelo libre Y estamos en el año 2024 Gilipollas de mierda Que tú entuyes, joder La lió bastante una y Simón Sí Bueno, oye Pero luego no encajaron, ¿no? Alguerín bien Oye, yo me alegro por Pacheta En verdad, ¿eh? Mira, lo echaron del Elche ahí En plan de Ah, subimos Ahora queremos otro entrenador Para primera Joder, tío La verdad que Y Y llegaron y Quirin Clon Que tú entuyes, Marcos Tío Que tú entuyes, joder Venga, va Claro, tío El Sporting juega mejor así Por dentro, tío Tenemos gente que sabe Tocar el balón bien, coño Hostia Hostia Espera, espera, espera Páralo, páralo Páralo Bien, Gonzalo Ahí lo tienes Dos tiros, dos goles Tocatela, pollo Este juego ya sí Este juego ya sí Este juego ya sí Este juego ya sí, gente Tú tienes a Messi, Cucho y Yuka Que tienen una media de la Virgen Y ni pa' Dios Eso sí Llegate Robert Pierre Y Dani Gómez Y pa' el cesto Mírame, Sio A ver, Leo Mira qué pelotera Mira qué pelotonera Gente hay ahí Y no son quién A tirar, ¿sabes? Son quién a pasar Alguien pa' que tire Debo intervenir yo Porque me estoy poniendo malos cojones ¿Dónde está el balón? Ah, que ya la tenía perdida Mira qué pasa el hueco Eso fue un triangulazo, eh Buena, Leo Corners Hostia Y no me deja tirar, chaval Bueno, pues nada Empezamos ganando Y 2-1 Al descanso ¿Qué es lo que hay? Hay derbi de Sevilla, eh Joder ¿Qué pasa, Mario? ¿Qué pasa, loco? Está junto documento Ah, ¿qué manda? Este el gol Sí que es verdad Que tira fuerte, Sandro Pero Buah, tío Nada, sí Bastante tragadina, eh Bastante tragadina, eh Vamos a hacer cambios Vamos a meter a Manu por Messi Que no está haciendo Absolutamente nada Vamos a meter a Abel por Yuka Y... Vamos a meter a Leandro por Por Gonza Para que trabaje un poco más ahí Box to box Nada, va Vamos a meter a Paredes Hay un argentino que fuere un poco Sí, el tiro ya fuerte y tal Pero yo lo que te estuvo al medio, tío Messi en el Sporting Sí, año 2023, Luffy Estaba sin equipo Estaba sin equipo, Mario Estaba sin equipo, tío Estaba buscando jugadores libres Yo sé Para buscar por jugadores libres Voy en tramos de 5 años Busco jugadores libres De 20 a 25 De 25 a 30 Y busqué de 35 a 40 Y empecé un mes y ahí Y yo Pues me sirve Me sirve, la verdad Tiene 84 de media Pero bueno Yo mejor Pedro que él Pero bueno Ahí está Mira que Meneo nos está pegando El Levante Mira, mira Del Chile con 5 defensas Voy 5 defensas de 80 y pico Eric García Mereo O sea, son gente más bien buena Venga Venga, Bel Tócate los huevos Por medio Mira, Levante Como juega Van de bloggrana Alguno pensar aquí El Barça Viendolos jugar Bien, Eric Hoy estuve hablando Con Eric, tíos Que ganó la Premier Ayer o antes de ayer ¿No? Mandé un mensaje Oh, Eric Enhorabuena, Gallo Y estuve antes Hablando un poco con él Por WhatsApp Es que, tío Es que es falsísimo Joder Defienden como si fuesen Todos Maldini y Baresi Joder Córner 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 Mira Colpecho Es increíble, tío Mira, mira Colpecho, eh Mira, mira Daí, Pablín Daí, daí, daí Y el pase de tacón, tío Y no lo dio Me cago en la puta Me agarro Me agarro Este juego Este juego Huyo pa' gilipollas Este juego Huyo pa' gilipollas Este juego Huyo pa' gilipollas Pero vamos Pero profundo, eh Pero profundo De verdad os lo digo Pero profundo Pero profundo, eh Brutal Bueno, pues nada 3-1 No nos metió Levante ¿Qué pasa? Posible cambio ¿De qué? De Messi Que ya acabó el desarrollo A ver Nada MCO 86 Subió dos puntos de media Messi Es que salió como extremo derecho Tío Mejor de MCO Vale Me ha decepcionado Sigue esforzándote Juanín Sigue esforzándote Estupendo Nos acaba de meter 3-1 Levante Y hay Champions ahora Hostia Inter de Milán, eh En el grupo Que ganó la Champions El año pasado aquí Otro de la Real Por una Lega interesante Ojo ¿Cómo? 2-1 Uff Cuidado Cuidado, eh Cuidado La Real Sociedad Vale, a ver Si no ganamos Al Glasgow Rangers Nos vamos a la verga Vasco Todo el equipo reventado A cambiar A ver A ver Titular Manu titular Paredes titular Juanín titular Bogdan Por... ¿Dónde estás? Por Guille Araujo Por Bella Cucho Pesti Britain Way Rotamos a todos Casi todos Rotamos Vamos a convocar A Paul Lozano Vamos a convocar A Luis Suárez Eh... Pa, 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 pa Bueno, tengo a Fede Barba ¿Qué? Puedo convocarlo Por Pablín Y... Poco más Aquí a Varisic Nikolic Bueno, puedo convocar Busquets, joder Vamos a meter a Hurtado Por Gonzalo Venga Vamos a poner a Busquets Aquí Que juegues el que Busquets Venga, Luis Suárez Va, voy a date Voy a date un partido Tú y Abel Arriba Venga Gente Partido de Champions ¿Se viene la reventada Contra... Contra el Glasgow? Yo digo sí Grandísima jugada Marcos Sí, 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 sí Votó sin querer Y ganó Tócate los huevos Nada, la suerte del Tuntú Los dorsales El Opin Cago un dios Ahora quién tiene el Rangers Krull, Patterson, Kakis Golson, Barisic, Jack Amar, Arriba, Hagi Ruf, Boateng Edmund, Wright Y Ten No conozco a nadie Defoe A Defoe conozco Vamos, Guille Tira de ya Venga, joder Tenemos mejor equipo que ellos Oh, por dios Tira Paradón De Krull Ah, bueno Team Krull Mítico portero Otra que saco ahí Ah, no, al palo Mítico Team Krull Holandés Yeah, o belga No, holandés Sí, holandés Vamos Bueno, en corte ahí ¿Quién fue el 15? Branta White Primo de Braithwaite No, Jengles Trajimos luz del Barça Pero Jengles A ver Bien, Manu Manu García Capitán, eh Bien, Manu Bien 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 Bien, Manu Mágico Harry Potter Vamos Vamos Bien Bien Bien, joder Cuidado Vamos Está Manu Solu, tío A ver Daría el pase ya Busquets Ah, no Estaba pisándola O haciendo algo así Sí, señor Abel Buena Buena Abel Joder Bien, coño Bien Tengo que mirar Cómo van los entrenamientos También, eh, gente Que a ver si vamos a estar Bueno, Manu Con asistencia y gol, eh De momento Bien, Abel Joder No sé si andará por chat Abel Pero si anda Que salude No Joder Es que ya es muy fácil, tío Es que ya es muy fácil, tío Meternos gol Ya es súper fácil Bueno, nah Vamos a pensar Que estamos jugando Con los menos buenos De los defensas Y, vale Si nos sirve eso De excusa Pues cojonudo Está abierto el partido Un tiro a puerta nos hicieron, eh Un tiro a puerta, tío Un tiro a puerta, tío Hostia, no ha votado nadie En la predicción Vale, pues nada No hago más predicciones Y ya está Luego Vendrán Eh, Lopi, predicción Es que como si lo viera, eh Vamos Venga, Luis Mucho texto, tío Mucho texto Mucho más sobre el balón Mucho pasada Mucho pasada Mucho pasada Mucho pasada Mucho texto, tío Vamos a intervenir Mira el Brand White Tu pichón y tu rubio Vamos, Juanín Buena mano Ay, busques Que pase de mierda Hijo Hay que meter el tercero Esto No me feo yo nada De ello, así, eh Sergio Busqués, chaval Que se retira ya Venga, mira que pase Bien, Guilla, bien Vamos Vamos, Juan Vamos, Juan Vamos Buena, Luis Guille Rosas Qué golazo Qué golazo de Guille, gente A ver, cambios Vamos a meter a Stojanovich Vamos a meter a Paul Y vamos a meter A Hurtado Vamos con esto Qué golazo de Guille, eh, gente Cómo la empalmó De primera Abajo fuerte Qué es que haces, Saul, tío Yo llego antes bot ¿Cómo? ¿Qué tal, Fernando? Bien Bien, bien Buf La que acaba de tener el Rangers Vamos a hacer la última intervención A ver si podemos meter el cuarto Este está ganado, eh Pero, por algo La verás de grupo Si esa mierda Que no sé Si afectará mucho o poco Pero Bien, Abel Bien, coño Bien Listo Ahora, ha resultado 4-1 Perfecto Perfecto Me encanta cuando los planes Salen bien Bueno, pues voy a repartir los puntos Se repartirán Cero puntos Qué triste esta predicción No voy a hacer más ¿Cómo ha sido cedido? Qué subidón Muchas gracias por haberme dado la oportunidad De demostrar todo lo que puedo Has hecho un partidazo Te veo futuro en este club Bueno Buena, buena Uf, partido contra el Madrid Madre mía, gente Partido contra el Madrid Que van primeros Y nosotros en descenso, eh A segunda Ahora mismo Juan Camilo Hernández con Colombia Eric con España Pedro con España, eh Con la absoluta Cuidado Partido contra el Madrid, gente Partido contra el Real Madrid Obviamente Salimos con Estos Que descansaron en Champions Están ahora mismo Como aviones Va a convocar a Paul Por paredes Y... Y nada más La verdad Nada más Vamos con estos No tenemos mucha alternativa Vamos a convocar a Fede Barba Por Juanín Que te ha reventado Nadie lo que hay Vamos allá Contra el Madrid, gente Predicción Venga, dale La última, eh Como no haya Diez mil puntos en juego No hago más Claro Falta Uzzal Que hay el que más se calienta O Julen Que Julen también se calienta Estarán viendo el partido Seguramente ¿Vamos? ¿Vamos? Pero tira, tío Es que no tira Los dorsales El Opin Joder Es que no tiren ni pa' Dios, eh Tira Vamos Vamos, cucho El Madrid Courtois Carvajal Quimpen Vela Por Robertson En Don Belén Cuncuba El Verde Dani Olmo Rodrigo Vinicius Junior Luning Mendía Asensio Gabriel Jesús Rubén Hasar Y Correa A ver Sin equipo El Madrid Sin equipo Intervenimos Dani Martín Porterazo Vamos a hacer una jugada Leo Pasa Corzo No viste el Dirt Hoy hicimos directo de Dirt Y no lo viste No viste El Opin De coches Uff Que buena Gonzalín Buena, 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 buena Vale, perfecto FSR Perfecto Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Por favor, va Era bastante interesante Ganar el Madrid Bueno, de hecho Sería muy interesante Para el juego Venga Hubo justo Tenía partido con los guajes No he resubido Craig ¿Cómo quedasteis? Me lo veo resubido Craig ¿Y cómo quedasteis? Ojo Bueno, Pavlin Pero bueno, Pavlin Pero bueno 2-0 al Madrid Venimos de perder Con el Levante Con la Real Sociedad Empatar con el Olimpique de Lyon Y de repente Vamos ganando 2-0 El Madrid ¿Estás serio? Me lo cura, ¿no? Va, joder 52 win Muy fácil, ¿no? Vaya mierda Pase, macho Bueno, Kimpembe ¿Qué haces, loco? Leo Ponme este balón ahí ¿Qué opinas de Messi En el Sporting, corzo? Además, fichándolo Completamente Libre y gratuito Fuera juego Sí Estaba sin equipo, tío Messi 11-1 y 10-0 derrotas Ah, sí Me lo dijiste Ojo Hostia, tío Mete el balón Arriba Es que me cago en su puta madre Mira que Que autoblock me acaba de hacer Hostia, Dani Olmo Lo que me acaba de hacer Uy, Dani Olmo Era un jugador muy fichable No, tío Menos mal Dos minutos por encima del reloj Juega Gigi ¿Cuántos marcó Gigi hoy? Cuéntame ¿Qué pasa, Dani? ¿Qué tal, tío? Entrenador de legado de campo Y el que lleva la coca también Que eso nos lo dice Entrenador de legado Camello Está Messi ya un poco flojeando, eh Físicamente Pero bueno Todavía Hasta el 70 aguanta ¿Qué prisa tienes de ver si balón hay? Bogdan, tío Joder Cálmate, coño Uf, ¿para dónde, Dani? Ah, no Remató fuera directamente Bueno, el Madrid Pecho friando en el molinón, eh De momento El líder El líder está cayendo en el templo, eh Nos viene muy bien Porque salimos del descenso Con esta victoria ¿Qué estamos? ¿Perdiendo tiempo? ¿Cómo va esto, equipo? Pedro y Messi Cansaos Voy a programar dos cambios Vamos a meter A André Gómez No A Hurtado Por Pedro Y a Stoyanovich Por Leo Nada Dos cambios ahí Bien frescos A ver si podemos hacer esta contra Tira, tira de ella Tira de ella Dios Qué centrao salió el tiro, macho Qué centrao salió el tiro Qué pena Qué haces, joder Vaya saque de banda, eh Vaya saque de banda Que se marcó aquí Del chilesto Buena Buena presión, gente Ojo ¿Cómo salimos? Tienes paz arriba, tío Y al medio Vamos, Yuka Vamos, Servio Acá he tirado afuera Acá he tirado afuera Solu completamente Vamos a programar otro cambio Metemos a Paul Por Gonzo Venga No me jodas, tío ¿Cómo puedo fallar esa O? Solu completamente, tío Ala, ahí está 2-1 Verás, eh Verás, verás Verás, 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 verás Verás Correa El de la Lazio Corners Venga Quien saca el corner Me cago Con 10 No tengo quien saque el corner El cucho Gol P de pecho ¿Qué hace el agujo aquí? Fuera juego, tío Última jugada, gente Minuto 90 La tiene el Madrid ¿Qué pasa, Manu? Ojo Intervenimos la última Con Yuka Vamos Vamos Tercero de rutado Vamos Se ganó al Madrid, gente Se ganó al Madrid Se ganó al Madrid Vamos Sí señor Sí señor, coño Nadie se esperaba esto Nadie se esperaba esto Ganó al Madrid Bueno, 6 puntos ¿Cómo vamos? Vale, estamos por ahí 6 puntos Español Mallorca Huesca Betis Granada Ibar Sporting con 6 Y el Madrid con 2 llevaba 18, tío Joder Van en avión, eh A ver cómo van los juveniles Venga 4 estrellas de filigranas Central Central Subiendo pierna mala Subiendo el rendimiento ofensivo ¿Vale? Tú, pavo Entrena algo, hombre Entrena filigranas Venga ¿Vale? Este ya no puede subir más Esto, Janovich Defensa, ¿cuánto tienes? 57 68 66 Pase Regates Tiro 1,90 de Paisano Venga Equilibrado Aunque se está quedando, eh Yo creo que lo despediré casi seguro Nada, de hecho lo despido ya Prescindir Y tú también Vas con el 83 Prescindir No me vales, tío Y tú también 83 No me vales Fuera Y tú 82 Fuera 85 Toveos compro los 85 Pero Pero me cuesta comprarlos Me cuesta comprarlos La verdad Es que Vamos a ver Esto que ye Aquí ye Queremos a los mejores Joder ¿Puedes enseñar la camiseta de enano? Sí Joder Yo una camiseta Pues normal, coño De fútbol Pero sí Ya Les enseño Así Con el 6 Esta semana Tengo que rezar Y a enano Otra vez A ver si hay suerte Joder Vale Vamos a poner los dorsales Gente Ahora que Vamos a revisar los entrenos Vale Dani Martín Subió un punto Izquierdo Te ha cedido Diego Mareño Aquí está Cubano También Subió un punto Pablín 79 Juanín Subió Uy Juanín Ya tiene el rendimiento Venga Esa pierna mala Juan Arguelles Que sigue Cedio Subió un punto Fede Barbaná Bakarich Subió un punto También Bogarde Que te ha cedido Amel Ya Bechopesti Subió un punto También Cuidado Brian White 74 Nicolor Mini 73 Emiliano Esti Vamos a poner que entre En el rendimiento defensivo Je es central Y tienes rendimiento defensivo Bajo Medio Estás guapín Grande Vives Arauj Vale Subiendo también Eric García En 82 Ya Mare 81 Guille En 74 Está entrenando Para carrilero A ver si Lo acaba de mejorar Bogdan Subió 80 Jovanovic Está cedido Con 73 Subió un puntín Carlo Bac También está cedido Nicolich Está en 70 De momento Joder Y una pena no ceder a este pavo Para que siga mejorando Joder Gonzalo Villar Uy Gonzalín Que pasa Gallo Entrénate ahí un poco Joder Esa pierna mala Venga Polo Zano Que ahí sigue Sergio Busquets Que bueno Hielo que hay Pedrín Que va a fuego A fuego Como podéis ver André Gómez Coño André Sigue rendimiento defensivo Aunque sea Coño Grajera Que está cedido Leandro Paredes Venga Leandro Hostia Leandro Tiene muchísimos rasgos Muchísimos rasgos Tiene Leandro Pierna mala Estipavo También mejoró Está cedido Zepitanovic Que también mejoró Puntín Lucas Hurtado Estipavo Se está quedando un poco Yo creo Pero bueno Así sigue mejorando Joder Rizmo Ya no sube más Físico tampoco Pero es que el resto Tienenlo ahí Tiro y pase A ver Que puedo entrenar Para que suba Tiro y pase Pase y tiro Tiro lejano 87 Medio centro Todo campista Venga Todo campista Manu García 82 Sube 83 Manu García Cuidado Cuidado 84 regatas 80 pasos 88 de ritmo Manu Leo Messi Bueno Leo A ver Vamos a poner Que entrenes La filigrana Para que tengas 5 de skills Ya bajó Un punto de media Esto es Janovich Que va volando También Perich Que está cedido Subió 70 Varisic 70 Alex Collado 74 No mejora Ni nada Este pavo Se está quedando Completamente Morilla Subió un puntín Gaspi 73 Trabanco 72 Perich Subió un punto César Subió un punto El Kucho El Kucho 82 Yuka 80 Luis Suárez Que está empeorando Y el Pavel Kovac Y Chesty Que 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 haces Con tu vida Loco Vas a subir A 5 de skills Vas a hacer Algo por tu vida Y Abel Ruiz Vale Vamos a ver Los dorsales Un momento Vale Diego Mariño El 42 No jodas Hombre Se ha cambiado El dorsal Se ha ponido El 20 algo El 26 Vale Juanín No puedo estar Con el 28 Coño Se ponete El 12 Fede Barbas Pues el 30 Y algo El 35 Bakarich Me da igual Estos son canteranos Vamos a llamarlos Como que son canteranos Vale Son jóvenes promeses Se ponen el 34 Brand White Vamos a poner El 32 Araujo 4, 5, 6 Guille Rosas A ver Vamos a poner El 20 algo Ficha de primer equipo Se ha ponido El 22 Dos veces el 2 Bogdan Gonzalo Villar A ver A Gonzalo Hay que poner Un dorsal Yo pondría El 8 No porque Utene Pedro Pero alguno potente A ver Se pone El 7 Yo creo Bueno El 7 no Se pone El 15 A Gonzalo Sergio Busquets Pedro Bueno Andrés Gómez Vamos a poner también El 30 Y algo 37 Leo Messi A ver Leo Messi El cucho llega a Messi Y dijo Y cucho Mira Leo Te dejo el 10 Y nada más Bueno Al cucho Vamos a cambiar el dorsal Vamos a poner El 21 Ahí está Ahí está Ese equipo Gana la liga No lo sé No lo sé He venido por mis puntitos ¿Qué pasa Mandanga? ¿Qué tal loco? Ojeador Ojeador Rechazar 93 Venga 89 Rechazar 94 Vale 80 Rechazar 86 Rechazar Oferta de cesión Por Nikolic El Milan Ah no El Bolonia No quiero traspasar Quiero cesión Me vale por dos años Pero no voy a traspasarlo Tío Quiero que mejoren Joder Quiero que mejoren Esos jugadores Son jugadores Todos con Joven promesa Tío Vale Seguimos avanzando A ver ¿Qué podemos hacer aquí? No sé si habrá Champions ahora ¿O qué? Seguimos avanzando 68 de valoración de equipo Me parece bastante Bastante hardcore Un equipo que acabamos de fichar a mes Acuerdo por la cesión De Nikolic De Nikolic Venga pues vale Ahí va Cuando se abra el mercado Saldrá Cediu Ramos Eurocopas Yo digo que sí ¿Cómo quedaste la última liga? Cada vez que llegó Fernández se ha sacado los juegos Quedamos cuartos Justos 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 Para entrar en Champions Justo 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 En la última jornada además Fue bastante épico Tenéis el director resubido en Youtube Por si queréis verlo Pero bastante épico Bastante épico Muy 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 al pixel Vamos Apretadísimos con la Real Sociedad Pegándonos a muerte Partido contra el Huesca Y luego contra el Inter Vamos a rotar entonces este partido Nikolic ha sido cedido Vale Vamos a rotar este partido Vamos a reservar a titulares para el próximo Vale Va a jugar Vamos a meter a Luis Suárez Por Yuka Que juegue este partido Manu No Incluso que lo juegue Stoyanovich Que juegue André Que juegue Hurtado Vamos a poner a Miranda Va a jugar Vamos a convocar a A Paul Vamos a convocar a Busquets Vamos a poner a Doble pivote Busquets con Gómez Vamos a meter a los centrales Canteranos Vale Va a jugar también Guille Vamos a poner incluso Bueno Nada Dani Martín que juegue Si el portero total no cansa Y Con esto y un bizcocho Esta mañana es 8 Suárez Abel Luego pondrá el Cucho un poco Pondrá el Messi Pondrá el Manu Pondrá el Paul Vale Vamos a rotar contra el Huesca Gente Si Ahora perdemos contra el Huesca Ya Pero es que luego llega el Inter Que vienen de ganar la Champions Sabes Que queréis que hagamos Muto Marqués Borja Que tío Tampoco tienen un equipo Para que Deberíamos de ganarlos bien Con el equipo de rotación Deberíamos de ganarlos bien Me parece perfecto Mandanga tío Saluda a los Lukakus Los Lukakus chaval Los Romelus Lukakus Que pasa Forkivo Que tal tío Venga A ver si podemos Abrir la lata Y que el partido Se nos ponga de cara Ya rapidín Que al final Si Muy bien Mira André Gómez Tío Ahí lo tienes Gol para el Gijón Como me ofendo Escuchar eso Tío Odio el Sporting Cabrón Como que el Gijón Tu dices el Bilbao O dices el Vigo Gol del Vigo No Joder Es que cago en la puta Vamos allá A ver si está contra Uff Que mal se ve No me gusta nada Vamos Guille Nada Paso de simular Salvo que vayamos perdiendo No voy a simular No voy a entrar Pues se ve muy mal Con esa mierda De medio campo Medio sol Se ve muy mal Vale Bueno si Pero diceslo Que es despectivo Sporting Club De Portugal Ganó la Liga ayer Pedrín Tengo la camiseta Adelaí Mucho amasar Mucho amasar Tío Mucho amasar Ahí Mucho amasar Sergio Busqués En la frontal del área Sabes Amasándola Es que hay la hostia Tío Mira ahora Mira ahora ¿Qué os parece? Pasa Carlos ¿Qué os parece? Menos mal que tengo puesto Desplazamientos en largo Vamos a tener que hacer cambios Al descanso Si no estoy partido Se nos va Mucho amasar Tío Mucho amasar Tío Muy pesados Joder Muy pesados Tío Muy pesados Tío Vamos a programar Ya el cambio De Luis Suárez Vamos a meter al Cucho Vamos a meter a Messi Y vamos a meter Ahí a A Leandrito ¿Qué pasa Alvarix? Alan Delopio Y aunque te caiga mal ¿Qué opinas de mi Sevilla? No, me estáis haciendo una temporada De la hostia Joder Yo pensé que os podíais Meter a luchar la liga Pero pecho friasteis Ahí un poco hostidía Y joder Pero yo pensaba Que digo Verás que el Sevilla Se mete ahí En la cola Y levanta la liga Nos está meneando El Huesca Chicos Para que lo sepáis Con 5 defensas Y todo lo que tú quieras ¿Para dónde Dani Martín ahora? Ah, no Y nos menea Estadísticas Vamos a hacer una intervención Porque si no Esto no lo van a tener Su puta madre Si no lo levanto yo No lo van a levantar ellos Podéis recoger Vuestro premio En recepción Enhorabuena A los dos Ese pasera Para Luis Suárez No sé si lo sabéis Es que lo de los autoblocks Tío Vale, mal que se ve ¿No? Ve ese penoso Ve ese penoso Tío Qué mierda Tío Es que no veo Ni a los mismos jugadores Tío Él lo peor Me insultó A los guardias Tío Para que te insultara Pasa Macarrón ¿Qué Michel? ¿El Mítico Suena a Michel? ¿O qué Michel Estamos hablando? Creo que perdimos El balón ya A ver No ¿Dónde la pasa Tío? Olvídate Es que es imposible Hacer nada Es que es imposible Ah, el del antiguo Rayo Lo tengo cedido A Gaspi Lo cedí esta temporada O sea, sigue en la plantilla Pero está cedido Ah, es lo que hay Vamos a perder con el Huesca Que lo sepáis Ganamos al Madrid Vamos a perder con el Huesca Mira Messi, chaval Es acojonante Ni una puta pisada Nada Son irregateables Tío La CPU Son irregateables Ahí lo tienes 3-1 Joderos 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 ¿Y lo que hay? ¿Y lo que hay? ¿Y ahora contra el Inter? Claro ¿Y lo que hay, gente? Pesa nada Bueno, podemos tener Un saludo titulares en forma Verdad Para adelante Estoy así ¿Y lo que hay? ¿Y lo que hay? A ver Macarrón También estamos en el año 2024 Y estoy jugando la Champions Y es más difícil Que juegue el Sporting La Champions A que juegue Messi En el Sporting Ya te lo digo yo ¿Qué cojones queréis? Que te doy toda la puta vida En segunda Fichando Pufos Y bajando Y subiendo Y bajando Y subiendo Y segunda B Eso es realista Es que no sé Los putos retrasados que sois Joder Pues nada Modo humano irrealista Pues nada Tengo que Crear la escuela de fútbol de mareo Tener el Sporting A El Sporting B El juvenil Y todo, ¿sabes? Porque como el FIFA Hay un juego tan realista Pues la gente toca los cojones En el chat Por eso Hay que ser putos retrasados Pues no hago más putos Modo manager Y ya está Tampoco culo Más fácil que otro poco Me tenéis tocando los cojones Buena, Servio Hostia, el OP El OP Modo manager irrealista Dos puntos Juka marcando Champions contra el Inter Vaya modo más realista Ya, ya Que menudo retrasados Joder También Eso también Sí, sí, sí Tengo que crear a Torrecilla Tengo que dejarme rizos Y ser Torrecilla yo También Jodias Lenos, Stones Pau Diego Carlos Gallardini Hakimi Odegaard Varela Coman Firmino Lautaro Radu Acheri Madison Campbell Lázaro Cross Y Alexis Joder Va sin equipo el Inter Y hacer powerpoint Sí Paradón Ay, no hubo segunda jugada Bueno, estamos Bueno, venimos de perder Con el Wesca Y ahora estamos ganando al Inter ¿Sabes? Son cosas que pasen Son cosas que pasen, tío Claro, modo realista ¿Cómo puede ser que haya gente En los estadios, tío? Vaya realista, tío Si tenían que tener Los estadios vacíos Joder Va, que no nos empaten, va Si ganamos este partido Tenemos muy, muy, muy De cara al pasar De fase de Champions, tío Empatar contra Lyon Y ganar al Inter Y al Rangers, tío Va, están liándola, eh Están liándola Voy a quitar a Messi Voy a meter a Manu Voy a quitar a Pedro Por paredes Y aguantar Uf, menos mal que no tiró Claro, Paco Eso, oye Eh, pues no lo sé Mandanga No lo sé, tío No sé lo que haré, la verdad No sé muy bien lo que haré La verdad A ver Ya la perdimos O seguimos con el balón Vamos, Leo Al palo Dios Al puto palo, tío Para variar Te ha reventado un palo No toquéis ahí, por favor Bueno, vaya posesión más guapa Que estamos haciendo ahí, eh Al Inter, eh Vamos a preparar el último cambio Vamos a meter a Hurtado Por Gonzalo No llega Buena Es larga que no me dolió Hasta a mí A mí, pa Macarrón Sí, sí Vamos a hacer la última intervención A ver si podemos meter el segundo No me dolió No, no No defiendas tú el O'Pin, tío Correr La primera y pusieron a Mario Nada Sacarían largo ya A ver Ah, no Corto Hostia, acaban de meter a Kroos, eh Va en carrera Piso el balón Al contrapié Y tiro Y el pavo coge Se frena Se gira Y saca un pie Para tapar Y sí tiro La cadera Escucha De locos Bueno, paramos Por lo menos anda Vamos Venga Sporting 2-2 Contra el City Borussia 2-0 Contra el Basilea Bueno Sufrimos, eh Buena victoria Partido contra el Español Ahora Venga Último del directo Va Que tarde Último partido del directo Seguimos con titulares Venga Contra el Español, eh Los dos en primera, chavales Embarba Mangala Echerfarini Becerra Cuyol Zaldúa Bueno Vamos a ver Qué tal sale esto No, oye Porque me apoyo Apóyame para un lado Apóyame para otro Pero no, no Tener tonos igual Hala All de Mangala Venga, para adelante Empezamos perdiendo, gente Ahora vamos al Inter Empezamos perdiendo con el Español Mismo equipo Misma alineación Mismos 11 jugadores Fuera juego Estupendo El 3 es Pablín Pablín, Pablín Sí, sí Pablo García El lateral Ana López y Joaquín Marinas Ganaron les Entraes Entramos Mira, qué contra buenísima Vamos Yuka Vamos Leo Messi El López Ponga el cubanazo Dono una oportunidad Eh, va a salir cedido Va a salir cedido Al Sporting de Portugal, gente Tenemos a Dani Martín Que nos fichamos A eso Modo realista Pone a Manu Y tira una vez a puerta Por temporada Eso podría sí Sí, sí Y los pases hacia atrás Siempre hacia atrás Siempre, siempre Siempre hacia atrás Modo realista Modo realista El Sporting en primera Ya no oye Modo realista A ver Hostia Mete el pase Gonzalo ¿Me escuchó? ¡Pua! Sí, señor Cuchito ¿Qué pasa, Iris? ¿Qué tal? Pues explícale a Gallego Cómo está jugando Champions En primera bolilla Y hay que jugar Sol por delante ¿Qué es lo que hay, tío? No puedo explicarlo Ojo Leo, joder Bueno Primera parte buena, ¿eh? Conseguimos remontar esto Ad directos de ajedrez El opi De guaje jugaba Bastante el ajedrez Ay, que pase ¿Cómo vamos físicamente? Pedro Y el que más cansa Está ahí, Pedro, tío Cuidado Cuidado Buena, Dani ¿Para dónde, Dani? ¿Para dónde, Dani, gente? ¿Para dónde, Dani? Vamos, Leo Qué mal control Mira, chaval Cómo defienden Como titanes Vamos, Juca Qué paradón, chaval Qué paradón Qué paradón Buena, Pablín ¡Ojo! Qué centro, chaval Corre otra vez Madre mía Gol Golazo Sí Golazo del cucho Gente Vamos a hacer cambios Manu por Leo Se meterá a Juanín Y a Brotaz Buena ¿Chuca no anda fino? Sí Oh, sí, anda, joder Le ganaste al Inter ¿Cómo? Sí, ganamos Sí, sí 1-0 Conseguimos remontar No está mal Mira el pase por dentro Si te gires Vamos, joder Hat-trick del cucho Hat-trick del cucho Gente Muy bien el cucho Muy bien Muy bien 4-1 El español Empezamos perdiendo 1-0 Ah, yurtado Joder el español Lora Vamos, Bogdan Pero como pites ahí Árbitro, por favor Como pites ahí Árbitro, por favor Bueno, bien, bien, bien Buen resultado Buen resultado Muy buen resultado Bueno En fin Ahí vamos, ¿no? Décimos 9 puntos Uf Uf Hay mucho margen, ¿eh? 24 Barça 24 Madrid 22 Atleti 22 Levante, chaval Atleti Club Real Sociedad 18-15 Bueno Hay que reconocer Que también estamos jugando La Champions Entonces Máximos goleadores Ings De la Real 6 goles 9 partidos Morata En el Valencia Gómez del Levante Gómez del Sevilla De Jong Marqués El Cucho 5 goles En 9 partidos Ansu Fati Y Arrimino Bueno, Cuña González John Félix Leo Messi 3 en 8 Y en asistencias Ansu Fati 5 Hoy Arzaba El 4 Yuka 3 Messi 2 Gonzalo Villar Un par También Vale Vale, vale, vale Vale, vale Vamos a dejarlo por aquí Partido contra el Mallorca De Liga Chat de jugador André Gómez Que quiero jugar Vale, vale Tú con calma Vamos a dejarlo por aquí Gente Mañana Más y mejor De acuerdo Espero que os lo hayáis pasado bien Tenéis en Youtube El capítulo de ayer Mañana subiré este capítulo Tengo grabado Que grabé también Un Un setup de esto Enseñando el setup De la habitación Tengo que editarlo Todavía Y nada ¿Qué tal Baza en directo? Venga Pues vamos a hostear A Baza Venga Que hace mucho que no lo hosteo Venga Pues hala Os dejo con Baza, gente Un abrazo a todos Y... Y nada Mañana más y mejor Descansad Portaos bien Cuidado con Vladimir No os extravíes Cuidado con Vladimir Cuidado con Vladimir Cuidado con Vladimir Venga Un abrazo Chao, chao, chao Un abrazo Un abrazo